bueno pues buenos días buenos días buenos días buenos días el día comienza con huevo ok que sean huevo la estrella ok y si va a iniciar un delicioso churrasco una deliciosa de pierna posta de pierna o posta que sea de la carne san martín ok así según los anuncios hombre en la mañana de agustín sedeño en la radio corporación de los deportes verdad pero yo no vengo a hablarles de anuncios sino que verdaderamente vengo a decirles que el deseo a todos a todos una feliz navidad a pica piedra a toda mi gente buena y linda de costa rica y yo dime a mí de bonanza rosita y si una ok mi lugar natal si una mi bello si una este y a todas sus lindas gente tanto de si una como de sus alrededores verdad este quiero desearles una feliz navidad es cierto que hay ciertas tragedias de acuerdo por la lluvia que ha habido ahí por este del río guagua es triste verdaderamente la situación a mí me también me tocó vivir una cosa muy triste cuando yo estaba en el año 72 en managua fue un terremoto que ni quiera dios la pared se ha caído para el lado de adentro hasta ahí llegó pero cayó para el lado de afuera y tuve que salir allí salí con mi mamá y con mi hijita que tenía como siete años creo yo verdad o menos y este que ahora está por aquí verdad y me tocó vivir esa tragedia por la verdad es de qué eso no se puede tener siempre habrá habrán tragedias no se puede tener la vida continua no estemos de compartir lo mejor de nosotros con los demás verdad con nuestra propia familia que vivamos tranquilos verdad siempre agarrados de la mano de dios para los que creen verdad para los que no creen pues eso no hay ningún problema se respetan los pensamientos y las ideas de las demás personas ok este y la verdad es de que también yo también dirijo este esa felicitación a aquellos que que me han cortado ahí de facebook de unos que no me hablan contesto y no me hablan y todos pues verdad pero aquí la cosa es tranquilidad mi hermano yo aquí vivo contento conmigo mismo verdad este satisfecho de de estar actualmente todavía en pie gracias infinitas a dios verdad porque algunos amigos míos ya se fueron verdad ya se fueron pero nosotros estamos aquí uno de los sobrevivientes verdad ahí tengo la maleta al lado lista porque acaso el día que me tengo que ir verdad porque de no se trata no sabemos que día nos vamos pero por lo menos cuando estemos vivos disfrutemos lo más que podemos y demos lo mejor de nosotros yo tengo que dar lo mejor de mí verdad este y por eso trato de estar siempre bien ven el aspecto mental emocional verdad fuera resentimiento fuera envidia fuera muchas cosas que atacan al ser humano que son los cánceres que espirituales y cánceres mentales que acaban con la felicidad del hombre del ser humano verdad la vida es sencilla solo tenemos que aplicarla el sentido común en la vida para vivir tranquilo no tenemos que quebrarnos la cabeza con tantas cosas sofisticadas que si tenemos o que no tenemos o que quedar pasarillas si yo que hubiera que un poco de cosas pero la verdad es de que estoy contento en esta navidad esta es una de las navidades no se por qué razón verdad me siento muy contento verdad y este muchas felicidades muchas felicidades a todos y que disfruten su gallina su cerdo su nacatamal no se coma la gallina de los vecinos oye muchachos no hagan escándalo cuando beban hombre beban con moderación no se pongan hasta las cachas no suave suave verdad con mucha moderación en todo verdad todo se puede hacer todos podemos disfrutar pero con moderación verdad y este esperemos que este otro año que viene verdad sea mejor y que y que de la mano de Dios verdad para los que creen verdad para los que no creen no hay falla estemos bien ok bueno pues mis queridos compañeros aguilera mis queridos amigos con religionarios compatriotas con bananos o sin plátanos como decía allá vamos a abarcarlos a todos ahí verdad así pues de que vivamos contentos muchachos vale la pena vivir vale la pena vivir ya sabemos que las cosas difíciles los problemas que que vienen no los podemos detener la vida es corta la vida verdaderamente la vida es corta los problemas son temporales todo es temporal mi vida misma es temporal así que los problemas son temporales así que nada es forever muchachos siempre vivamos un día a la vez y disfrutemos mientras estemos vivos ok así pues de que muchas felicidades ok bye hoy no hubo fondo musical de navidad porque no tengo donde poner la navidad así hay hasta un radio pero se me olvidó me importa verdad y del teléfono no puedo porque estoy hablando con él verdad pero la verdad es de que bye bye Gracias por ver el video.